vamos a ver cómo realizar fondos en el programa blender 2.8 estos fondos los realicé con gris pencil haré otros vídeos después viendo cómo importar imágenes pero en este caso no no voy a ver eso antes de pasar a ver cómo realizar el fondo quiero mostrarles o quiero explicar algo con respecto a las capas voy a abrir un archivo nuevo esta capa bueno la voy a representar como que es el frente este va a ser el frente no entonces voy a tomar aquí un color voy a agregar una capa desde aquí y esta nueva capa que he creado creo que sea el fondo pero para que sea parte del fondo o sea que esté detrás de la capa frente tengo que mandar hacia arriba en este caso sería como fondo no como explicación frente o lo vamos a poner atrás así gracias la capa atrás está detrás de la capa frente obviamente no pero hay que entender algo más ahora una de las ventajas que tiene al realizar capas es por ejemplo voy a bloquear la capa frente 1 aquí se bloquea voy a la capa de atrás voy a entrar al modo edición presionando la tecla tabulador o tab y como pueden ver aquí me dice edit mode o sea modo edición si presiona la tecla ven se me va a seleccionar solamente las líneas de la capa de atrás o sea la que no está bloqueada desde el modo siempre hablando de modo edición puedo modificar ciertas cosas en este caso voy a voy a presionar la tecla r presionando la tecla z ahora sí puedo girar no ahora voy a presionar la tecla g para moverlo y voy a presionar la tecla x para moverlo ven de madera voy a con la tecla a a de selección o sea con la tecla seleccionamos todo o de seleccionamos todo como pueden ver la capa frente siempre va a estar tapando en este caso la capa de atrás pero no sólo en este caso sino cuando giramos la cámara ven siempre va a respetar la capa frente esté donde esté nuestra vista o nuestra cámara bueno aquí tengo la escena perdón que me anda muy lento el programa porque estoy grabando básicamente lo que fui o lo que realice fue obviamente crear se podría decir que 3g pencil tres objetos de gp en silo del pincel de grasa como ven los tengo aquí en la parte derecha uno es el personaje que es la chica que está aquí como podemos ver creo que estoy en el modo only no uno es el personaje el otro es el fondo perdón aquí paredes que como pueden ver están aquí aquí por ahí cometí el error de por ahí en realidad convendría haberle hecho varios gp en sil uno para esta pared otro para esta pared y otro por esta pared pero bueno en este caso realicé solamente un gp gp en sí y en varias capas como pueden ver aquí y en varias capas bueno agregué lo que es los detalles y las paredes de hecho voy a mostrarles aquí se pueden ver los detalles no entonces aquí tengo la primera capa para realizar estas paredes en gris el siguiente coloque lo que es el color y los detalles como pueden ver no aquí agregué los detalles ven esas líneas negras que son representan como si la pared no tuviera la pintura y por detrás porque para que ven que están detalles y detrás el color de estos detalles que en este caso sería como un marrón que representa la de los ladrillos igual y en este caso en otra capa porque aquí me equivoqué tendría que haber hecho una pared para una capa y otra pared para otra capa en este caso lo hice mal el tema es bueno que realice las capas para el fondo como pueden ver las capas para los detalles y después para ciertos colores luego el tema del piso como pueden ver es otra cosa otro g pencil o un pincel de grasa para el piso que en este caso si está aquí abajo y con una cámara también tengo una cámara para en cámara piso porque acá ven presionando la tecla punto que está en el teclado numérico no a la derecha puedo ver puedo ni puedo trasladarme perdón hacia la cámara y como pueden ver dibujé desde aquí perdón control 0 para ir a esta cámara seleccionada como pueden ver dibujé desde acá lo que es el piso no voy a hacer una pared no como ejemplo y estaría por aquí la pared más o menos no ahora voy a presionar 0 para ir a esta cámara principal ahora voy a presionar la tecla t de estilo un truco aquí sería no estamos aquí ven como pueden ver estoy en object modo en modo objeto presionando la tecla tab o tabulador dentro del modo edición y presionando ahora la tecla de entro al modo trawin men down perdón trago hacia el modo de dibujo ahora vamos a ir a crear create o create y aquí tenemos básicamente dos opciones o rectángulo o círculo en este caso o sea tengo la paleta y los colores y aquí le voy a agregar un color cualquiera nomás para que se entienda en este caso por ejemplo sería rojo como forma entonces voy a agarrar rectángulo y bueno voy y dibujaré un rectángulo aquí como pared es sólo un ejemplo muy simple para que se entienda obviamente como pueden ver está en la capa 1 entonces este le pondría en esta capa sería sería base vamos a poner base total sabemos que en este aquí en el outliner que tenemos ven los objetos que pensé de aquí no voy a poner que serían y en este caso sería pared 1 por si acaso no pongo le pongo pared sé que es una pared y este sería la base que le puse en realidad un rojo pero vamos a darle mejor una especie de gris para que quede como no ahora voy a ir a capas voy a crear una nueva capa que obviamente tienen que estar arriba y aquí en esta casa no se le pondré detalles detalles a la pared no como hice en el otro dibujo obviamente voy a tener que cambiar el lápiz porque éste tiene un color gris de fondo a este le voy a poner base que es la base a esta paleta perdón y bueno aquí haría algo así no más perdón pero sería más o menos como el otro dibujo que tenía unas rajaduras bueno y ahora crearía una capa por detrás de detalles porque quiero que el color esté detrás de este pero a la vez adelante de base o sea que cuando crea una nueva capa a esta nueva capa presionando aquí sería le voy a poner entre medio de base y detalle y este sería el color de este caso de los detalles no y aquí si cree hay un color diferente en este caso voy a bajar el alfa de la línea y al el igual relleno le pondré un color no sé acá tendría la pareja no una pared ahora voy a de nuevo la cámara voy a entrar el modo edición desde draw no hay presión a la tecla tab y entro modicia seleccionó todo en este caso si están seleccionados todas las capas y voy a achicar un poquito presionando obviamente al seleccionar con la tecla todas las líneas presiona la tecla s que es para escalar ven ahora presionó g para moverlo y presionó z para moverlo en el eje z también que sería hacia abajo voy a bloquear estas capas y de hecho las voy a las voy a dejar de ver desde aquí voy a crear una nueva capa y por ejemplo podría ser aquí la otra pared no voy a activar mejor es la última para saber más o menos las dimensiones voy a tomar el mismo color de la base como el rectángulo es más y a más o menos agarro este mismo ancho podría hacerlo acá no como decía base pero de la segunda pared base 2 hay que aclarar que es base 2 que sería una segunda pared hay que aclarar entonces bueno aquí haría lo mismo repetiría las mismas acciones y yo ahora entro al modo edición no contamos presiona tecla tabulador rota a esta entro el modo edición presiona la tecla a y sólo se me va a seleccionar las capas que ahora están no sólo en vista sino están desbloqueadas entonces en este caso si podría por ejemplo presionar en este caso r me voy desde arriba para ver mejor presionó r para girar y zeta como pueden ver medio descontrolado me gira desde arriba no presionando la tecla r y después z y daría de forma en el eje z este sería un modo para hacer las paredes no ahora yo desactivo aquí activo perdón mejor dicho en estas capas las otras otras capas voy a acá y bueno ya tenemos la pared del tema ahora es que al hacer esto estas dos paredes en el mismo objeto recuerdan que están estas dos paredes le dicen este objeto que pensé pared 1 ahora el tema es que si yo quiero modificar esta pared de la izquierda no voy a poder porque cada vez que dibuje siempre o sea yo voy a por ejemplo quiero voy así y quiero modificar agregar algo acá no como ejemplo no voy a líneas por ejemplo quiero agregarle un cosito acá el tema es que ven porque está me está respetando lo que es como saben el objeto aquí este objeto gp siempre va a dibujar sobre este objeto las líneas entonces el problema es que si no hicieron la pared no la terminaron en este caso la pared un objeto y lo movieron luego no lo van a poder retocar porque va a ser muy difícil otro modo sería quedar entonces para la siguiente pared un nuevo objeto gp en sí como es vamos a ir al modo objeto object mode y ahora si presionamos mayúsculas más la letra a y vamos a ir las opciones y crear acá grace pencil un nuevo gp en sí lo pincel de grasa en blanco como pueden ver se me crea donde el nuevo objeto se me crea donde estaba el cursor 3d a este lo vamos a modificar como siempre vamos a ir a que en rotación y vamos a poner 90 en x 0 en y y 90 en gozo en setas ahora en este caso no no es necesario crear otra cámara lo que podemos hacer es que la vista esté siempre en forma correcta ven acá si yo dibujo hacia acá ahora no va a salir bien entonces siempre hay que recordar que en este caso puedo presionar la tecla si presiona la tecla 1 número 1 pero del teclado numérico a la derecha ven me va a una vista de costado con la tecla 3 va a una vista de frente siempre en estos siempre en estos ejes x y z entonces podría presionar la 1 y podría intentar rotar así y desde acá dibujar la siguiente pared presión a la tecla 5 para ir a entrar en el modo ortográfico que por ahí no se notará pero ven presiona la tecla 1 3 y giro con la tecla 6 puedo girar aquí volveme a irme desde aquí voy a apretar la tecla 5 para que esté del modo así ortográfico no de este lado perdón entonces ahí ven me pondré aquí y veamos cómo sale desde aquí vamos a hacer de nuevo rectángulo probemos una vez más dentro del modo edición seleccionó este y podría desde aquí con g y creo que no y vamos ver un poquito más adelante voy a salir el modo ortográfico a esto entonces ahí estaríamos nuestra segunda pared este sería otro modo no pero este sería un modo para realizar en este caso fondos con paredes bueno en este caso el piso voy a crear un nuevo g pencil en este caso voy a mover lo que es el cursor 3d voy a presionar la tecla n voy a ir aquí en 3d cursor y voy a decir que se sitúe en el centro 0 para x 0 para y 0 para la zeta entonces ahí ven como ven el cursor 3d está en el centro presiona mayúscula más la tecla a y pongo blanca aquí en gris pencil un nuevo g pencil este sería el suelo no aquí podríamos hacer el 0 ahora voy a presionar la tecla 7 del teclado numérico y como pueden ver tengo una vista desde arriba voy a ponerle o subir el alfa y también un color medio gris y le pondría base que sería el piso no obviamente aclarando aquí que este que se creó acá sería piso no aclarando que es el piso que se me fue para abajo iría al modo de dibujo este modo draw voy a elegir rectángulo tengo ahí el color base y bueno y aquí haría lo que sería el piso ahí bueno ahí tengo interferencia o una especie de error con el tema del plano voy a seleccionar el plano y voy a bajar un poquito para que no haya ese pequeño error presiona una vez más 7 para estar bien posicionado desde arriba para ver el piso voy el modo de dibujo obviamente voy a seleccionar el lápiz voy a crear una nueva capa este sería la base como dijimos aquí en la capa base obviamente que desde el piso bueno está medio lento vamos rápido voy a crear una nueva capa para crear lo que sería algunos detalles del piso no entonces no se haría una especie de rajaduras aquí acá no como si fuera que el piso estaría roto pero bueno en este caso estas líneas se verán planas ese es el tema no a la hora de dibujar estas líneas se podrían ser en plan voy a seleccionar todas voy perdón voy a desbloquear así que estén sin candado las dos capas presionó la tecla A en el modo draw pero en el modo voy al modo edición presiona la tecla A y selecciono todas las líneas presiona la tecla W y aquí voy a ir a reproche o sea reproyectar líneas y pongo aplanar entonces ahí veamos cómo queda y por ahí queda un poquito más volvemos al modo drawing ahí está ahí se queda mejor y bueno ven ahí tendría el piso de mi dibujo como una idea no bueno además en este fondo perdón si en este fondo mejor dicho aquí agregué lo que sería como una silla y una especie de escombros no como pueden ver lo hice los dos en un mismo objeto lo he modificado un poco este esta imagen para que a la hora de mover la cámara se nota que tienen que no sea que no es una imagen plana ven ahí como pueden ver se nota un poquito que no es una imagen plana como hice esto más o menos lo que hice fue algo muy simple no en este caso voy a entrar en modo de edición dibujo todo lo que hice fue o sea crear una especie de montañita así no y luego le hice como unas piedras así no toné bueno si todo en la misma capa lo hice no bueno es que puede ser en diferentes capas no no sé lo que hice fue voy a entrar en modo de edición entre el modo de edición vamos a ir a esta parte aquí donde desde él siempre desde la vista 3d no estas líneas de aquí y vamos a activar esta esta opción de aquí ven que dice en apple o en hable en a voy a activarla y ahora mejor dicho no perdón voy a deseleccionar todos los puntos y voy a elegir solamente este punto de aquí ven presionó con el primer botón del lápiz y seleccionó un punto ahora cuando presione la letra la tecla g ven me va me está saliendo este círculo blanco con la rueda del mouse vamos a achicarlo no hacia girando la rueda del más hacia arriba o hacia abajo podemos aumentar lo que sería el círculo blanco este voy a achicarlo bastante pero no me veamos voy a presionar el medio de aquí qué entonces ahí pude como pueden ver que tenga una curvatura no siempre seleccionando solamente un punto de aquí o puedo presionando la tecla c ven pensar me da esta opción de este círculo que es como para pintar se seleccionen ciertos puntos de nuestros trazos voy a presionar el primer botón para salir de este modo y recuerden estar más o menos este de costado cuando presiona el traje una vez más ven este círculo me permite como pueden ver hacer este tipo de curva a nuestro dibujo he hecho esto vamos a ir a desactivar esto para que no vuelva a aparecer este círculo por si acaso si nos molestas voy a crear un nuevo archivo vamos a ver voy a irme a cero puede ir dentro de la cámara básicamente lo que hice para hacer esta silla fue voy a presionar la tecla te voy a ir a siempre o recuerden ir al modo drawing seleccionando el g pencil y aquí voy a a este a mi lápiz le voy a poner un grosor de pixel de 30 píxeles voy a probar así entonces voy a hacer dos líneas así así el tema que me da está dando la presión voy a seleccionar esta línea como pueden con la tecla a selecciono esta línea con la tecla a presiono shift mayúscula más de y puedo ven copiar esta línea entonces ahí tengo dos líneas con el grosor que deseo ahora voy a voy a realizar una nueva capa aquí para que no me moleste la siguiente línea una parte voy a poner uno solamente para poder identificarla y aquí voy a ir dentro de la cámara voy a hacer en la segunda capa no voy a bloquear esta ya que estamos de nuevo voy a hacer unas líneas así más una línea más pequeña bloqueo la bloqueo la capa de arriba para que no afecten las otras dos líneas voy a estar a esta capa que voy a ponerle dos voy a seleccionar ahí está seleccionado con la tecla esta línea nueva que hice si la tecla masúscula más de o shift más de y copio una vez más voy a seleccionar ahora las dos líneas que están seleccionadas las dos líneas presionó g y me muevo en este caso en el eje x con la tecla x voy a ir aquí voy a presionar de nuevo la tecla g y en este caso voy a ir voy a presionar la tecla y y voy a moverme en el eje y voy a presionar la tecla t para entrar en el modo de esculpido y voy a mover un poquito aquí las líneas ahora voy a presionar la tecla voy a crear una nueva capa voy a presionar la tecla 7 para ir desde el modo desde arriba voy a ir al modo obviamente de dibujo hoy en este caso no voy a crear un rectángulo y voy a crear un nuevo una nueva paleta aquí yo voy a tomar el rectángulo desde aquí y voy a hacer modo de edit mode seleccionó con la tecla esta capa con todas estas líneas y en este caso voy a presionar g y la tecla z para moverlo en el eje z voy aquí en display voy a poner solamente a renderizar omni render para qué me muestre más o menos la silla no sé por qué me muestra esto porque estoy en el modo edición objeto a bien me mostras todo ahora y ahí tenemos una silla bastante fea y asquerosa no aquí hay como en el ejemplo de la silla intenté hacer un árbol o sea perdónenme no estoy intentando estoy comenzando con esto no no me golpeen por este tipo de árbol que no está tan mal el árbol pero bueno lo intenté bueno en este caso tengo estos modificadores que más adelante los mostraré son los modificadores que en otros vídeos explicaré cómo sirven voy a ir aquí a modificar a sacarlos bueno básicamente este árbol lo hice igual que igual que la silla no es casi 3d con son sólo a líneas gruesas como lo hice más o menos rápidamente no voy a hacer el árbol completo porque toma mucho tiempo y en realidad no hice tampoco no lo hice muy bien tampoco pero básicamente cómo sería que cómo fue que hice este intento intento engendro de árbol voy a presionar la tecla t obviamente en el modo drawing siempre para que se muestre aquí y aquí voy a ponerle más o menos en este caso por ahí le voy a poner 50 entonces en la capa 1 haría lo que sería aquí puse 1 capa 1 haría lo que sería como una primera parte del tronco no sería así que intentaría que termine con esa punta ven y nos queda ahí una parte o una parte del tronco mejor no vamos a hacerlo mejor vamos a presionar más con el lápiz presionado bastante fuerte y casi al final soltamos un poco para que tenga ven esa puntita y ahora voy a ir a la voy a hacer una nueva capa y ahora voy a hacer en esta nueva capa otra parte aquí fuerte y luego soy voy soltando de a poco para que me quede no me deja no me deja bueno ahí más o menos y voy a hacer una nueva capa y acá iría de este lado entonces ahí tendría más o menos ahora voy a seleccionar las capas la de la 1 en la que está en el centro ven voy a bloquear las dos y tres las voy a sacar por ahora y a esta y a esta voy a modificar la voy a entrar en modo con la tecla del modo esculpido y voy a tirar un poquito hacia adelante esto no me posicionó en un costado como pueden ver está hacia adelante ahora voy a ir a la capa 2 voy a voy a bloquear las dos y tres y voy a dejarla uno sin bloquear desbloqueada voy a ir al modo edición no selecciono ven la línea en este caso de la capa 1 y la voy a mover hacia adelante presiona la tecla g y con equis presiona la tecla equis algo que se mueva en el eje y aquí podría agregar algunas líneas más para que tenga y bueno en la parte de arriba también lo mismo podría ir con él podría en este caso voy a bajar a 25 para ir empezando a hacer lo que serían las ramas entonces ahí tenemos nuestro feo dibujo bueno y desde aquí vamos modificando cada rama voy a ir a la 1 que creo que a ver si es la del centro la 1 voy a agarrar la herramienta de esculpido obviamente como recuerdan siempre bloquear las otras capas para que no se modifiquen y desde aquí puedo darle algún movimiento estoy modificando todas voy a entrar en modo esculpido y a este también intentaré desde aquí darle unas modificaciones un poco así hacia adelante cuidado muevan siempre muévanse entre el medio de él ahí más o menos y bueno finalmente el 3 es que no voy a moverlo mucho le pongo 1f que sería el follaje o las las ramas bueno en este caso haríamos lo mismo pero iríamos con el siguiente color en verde en esta capa voy a bloquear la otra por si acaso y bueno obviamente intento entrar acá en el modo en la cámara para y bueno intentaría desde aquí con el color acá follaje le pongo o le puse fulaje y bueno desde aquí intentaría hacer algo así no pero es solo un ejemplo y un intento a ver qué qué es lo que se puede ir haciendo estoy en la capa así haría algo así bueno en este caso podría por ejemplo entrar en el modo edición de esta capa no entró el modo edición voy a seleccionar un punto aquí en el centro como recuerdan voy a ir a acá a estas opciones de cómo se llama proporcionar edición de proporciones serían algo así voy a poner en el a ver cómo me sale a veces puede que le salte para otro lado a ver y ahí intentaría ven con ese círculo darle ven una forma más con cava con cabeza a nuestra a nuestro follaje salgo del modo edición y y ahí más o menos estaría quedando nuestro arte es una idea obviamente que esto no está quedando bien después habría que crear otras capas detalles no que yo siempre pongo detalles que serían algunos detalles de las ramas y aquí intentaríamos aquí habría que acomodar bien por ejemplo los detalles ven de la de las arrugas del como es del tronco o algo así no lo estoy haciendo sino más perdón no te pondría por ejemplo un color más bien marrón como saben siempre dibuja en forma plana y aquí bueno en este caso tendríamos que usar el obviamente siempre usar el modo esculpido siempre recordando bloquear las otras capas no estará de esto serían detalles y aquí bueno acá sería un problema porque acá tendríamos que intentar con efe voy a aumentar aquí e intentar llevar estas líneas hacia adelante ven y ahí queda más hay que llevarlas puede bajar la fuerza hacia el revés ahí va bajando mayúsculas más letra efe en este caso doy la fuerza a lo que es la herramienta grab no es ahí ven acá va como más lento entonces mirando así vemos que más o menos y ahí más o menos ven bueno acá ya me pasé bueno y acomodamos y acomodan bien las líneas ustedes porque si no el vídeo se me hace muy largo y ahí le darían unos detalles al árbol no obviamente que esto es un comienzo es una idea obviamente por ahí no queda muy bien pero bueno habría que experimentar un poco con esto bueno por ahora ha sido esto todo no hay nada más que regrabo y cerrando el vídeo porque seguirme hizo muy largo así que será hasta la próxima